History time de cómo José Torres nos vio la cara a estúpidos. Pues bueno, todo comenzó cuando este vato llamado José Torres anunció que iba a regalar 10 mil dólares al que se ha olvidado de la comida de la pizza y dijo que el ganador iba a ser el que tuviéramos vistas. Pero él recalcó que no importaba en qué plataforma lo subiera ni cuántos likes tuviera. Solo importaba las vistas que tuviera. El que tuviera más vistas es si iba a ser el ganador. Y aquí el problema es que mi video fue el que más tuvo vistas. Y él se quiso deslindar de mí diciendo que yo había comprado vistas. Sin ni siquiera tener pruebas de ello. Días atrás, José Torres había subido un video donde decía que había ganado la puñetona sin tomar en cuenta mi video. Ahí fue cuando yo empecé a mandarle videos y de todo para que el vato cumpliera con su palabra. Y aquí me doy cuenta que eso lo utilizo a la gente para hacer que su canción tuviera más vista. ¡Gracias!